¡Pillo ACDF! ¡Hola a todos! Muchas veces me han preguntado si les puedo dar tips para emprendedores o artistas que quieren vivir de su arte o que quieren promocionarlo y no saben por dónde empezar y es un tema que si bien me gusta mucho, nunca me había sentado a hacer un vídeo precisamente sobre eso. Este año voy a cumplir 15 años desde que empecé este canal y he estado durante mucho tiempo en distintas redes sociales creando contenido. He hecho muchos proyectos muy diversos para vivir de mi arte desde tener mi tienda de productos físicos, talleres presenciales, cursos online, ir a ferias con mi stand. He pasado por un montón de experiencias diferentes, muchos tropiezos, pero también un montón de aprendizaje y este año, que es el año del aniversario del canal, además me ha hecho mucho reflexionar sobre el siguiente capítulo en mi vida como Pillo ACDF. Es por eso que desde ahora no solamente voy a hacer vídeos o voy a crear contenido sobre dibujo, pintura y motivación para artistas sino que también voy a empezar a incluir estas temáticas tan importantes para todos aquellos que quieran salir del cascarón para promocionarse en redes sociales y poder vivir del arte que tanto nos apasiona. Así como yo he podido hacerlo también. Todo a través de mi experiencia, de lo que he aprendido, para poder hacerles el camino un poquito más fácil a ustedes. Es por eso que en este vídeo quise hacer un resumen bien poderoso de los 10 errores más importantes que he cometido a la hora de vivir de YouTube y de mis trabajos y de las 10 cosas que me funcionaron o que hago hoy en día para que puedan tomar en cuenta si es que quieren empezar. Así que espero que les sirva mucho, mucho. Además, si se quedan hasta el final van a tener un regalito muy especial. Y bueno, vamos a empezar. Errores. Como les decía, me he equivocado un montón. He aprendido mucho a la mala. Pero como les he dicho en otros vídeos sobre arte, de los errores es de donde sacamos los mejores aprendizajes y esto también se aplica en la vida. Así que les voy a contar los que considero mis errores más importantes para ayudarles. Ojo que no quiere decir que se van a librar de ellos porque siempre va a haber momentos de tropiezo, de llorar, de frustrarse y de enojarse en este camino del emprendimiento. Pero también puede haber muchos momentos de disfrute, de cuando sientes que todo valió la pena, de agradecimiento, de satisfacción y así. De hecho, ese fue mi primer error. Creer que todo iba a ser de color de rosa. Muy como, ay, voy a ser mi propia jefa, voy a hacer dibujitos y listo. Idealizando mucho la situación. Y es importante que si deciden empezar a emprender, sepan que un gran emprendimiento conlleva una gran responsabilidad. Así que deben asumir que no todo va a ser tan fácil como quizás piensan, pero créanme que las recompensas lo valen. Algo que me sirvió mucho fue pensar en que cada decisión que tome puede resultar o puede no resultar. Y si es que no resultaba, entonces me preguntaba, ¿cómo podría solucionarlo si no resulta? ¿Qué otros caminos podría tomar para llegar al resultado que quiero? Preguntas que me aportaran más que me tiraran para abajo. Otro error que cometí cuando empecé a monetizar mi canal de YouTube, pero que también se aplica a todas las redes sociales, sobre todo hoy en día, es creer que mientras más y más contenido subes, mejor te irá y no necesariamente es verdad. Lo que importa más es la calidad del contenido más que la cantidad. Lo que sí puedo decirles es que hay que ser constante, pero eso no quiere decir que se sobreexploten en el proceso subiendo contenido todos los días. O en el caso de YouTube, todas las semanas como cierta personita hizo en mucho tiempo. Puede pasar que subes y subes cosas, pero no llegas a tener resultado. Y eso pasa cuando hacemos contenidos a lo loco, sin estrategia. Cuando aplicas estrategia puedes hacer menos, pero obtener mejores resultados y así no desperdiciar tu tiempo. Y sobre todo no gastar tu energía. Cuando comencé, antes de tener mi tienda online de productos físicos, iba a stand con mis stickers, posters y ese tipo de cosas que en ese tiempo podía costearme. Y algo que siento que me faltó mucho al comienzo fue tener esa actitud de emprendedora. No solo de voy a vender mis cositas y listo, sino tomarme más en serio esto. Yo lo hacía muy como al aire. Y claro, en ese tiempo esa actitud estaba muy ligada a mi confianza, entonces no me creía al cuento de que podría hacerlo. Y como consecuencia hacía las cosas pero sin informarme de nada. Solo poniendo foco a lo que me gustaba hacer y que era cómodo para mí, como el hacer los stickers, cortarlos, etc. Omitiendo toda la otra parte que también es muy importante, pero que me hacía sentir con menos confianza. Por ende, trataba de evitar esas situaciones para no sentirme mal conmigo misma. Por ejemplo, con el tema de los números, las cosas legales, etc. Mi consejo es que intentes aprender de estos temas aunque no te gusten porque son necesarios. Pero para eso es importante que elijas bien una forma que se adecue a ti. Yo intenté buscando tutoriales, por ejemplo, al principio, pero eran muy aburridos, muy complicados. Y con el tiempo fui encontrando cursos o profesoras, profesores de cursos que explicaban de una manera muy amable, muy clara, con peritas y manzanas, que era lo que yo necesitaba. Y hoy en día me tengo mucha más paciencia con todos esos temas. No es que tú seas el problema, sino que tienes que buscar un buen mentor para ti o un buen espacio que te den ganas genuinas de aprender. El otro error que va a parecer bastante contradictorio, pero no lo es, es que me fijaba demasiado en los números como números. Esto tiene que ver con las redes sociales y sobre todo con el canal de YouTube. Hubo un tiempo en que caí en revisar a cada minuto si un video tuvo X cantidad de visitas, actualizaba cada rato la página y esto me hizo mucho daño mentalmente porque cada vez que le iba bien asumía que siempre iba a ser así todo arcoiris, pero cada vez que bajaban las visitas creía que era yo la que tenía el problema que había hecho un mal trabajo y que por eso al video no le había ido tan bien. Empezaba a cuestionarme incluso mi valor como persona y esa es la trampa de los números en las redes sociales. Hoy en día es difícil no fijarse en los likes, las vistas y los comentarios y está bien porque como les decía en el punto anterior, los números son necesarios para medir estadísticas, pero eso no les da más o menos valor a ustedes o a su trabajo. Grábenselo en la cabeza. A veces son cosas externas como los temas que están tratando, hay unos que simplemente enganchan más que otros, quizás el diseño o comunicación podría mejorarse o que el horario en el que subieron el post quizás no era el mejor considerando el público que los sigue. Puede ser mil razones. Lo importante y lo que me sirvió mucho fue no tomármelo personal. Tratar de verlo de la forma más práctica posible. No le fue tan bien, por qué pudo haber sido y si ese fue el problema, cómo podría solucionarlo para la siguiente. Y sobre todo lo que me sirvió mucho fue ver esos números como personas y valorarlas. Valorar lo que sí tenía y es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Trato de recordar mi alegría de los inicios cuando era poquita gente, pero yo aún así me sentía muy feliz. También trato de visualizar esa cantidad de personas en la vida real. Los números no son solo números. En el caso de las redes sociales son personas que están viendo tu contenido, que les gusta o que incluso se dieron el tiempo de comentar. Intento agradecer siempre esto. E incluso aunque partiera de cero y fueran 20 personas las que ven un video, imagino 20 personas que llenarían una habitación grande o 100 que llenarían un evento y así. Un error relacionado a esa etapa donde me fijaba demasiado en los números fue que caí en el loop del hacer, hacer y hacer. Esto es algo que ya he comentado en otros videos del canal, pero siento que es demasiado importante y fue una de mis lecciones más recientes. Yo siempre he sido una persona media inquieta, en el sentido de que no me puedo quedar sin hacer nada. Y como mis hobbies y mi trabajo son uno solo, me volví demasiado trabajólica. Al punto que llegué a tener tendinitis crónica, al punto de no tener vida social por priorizar el trabajar, al punto de descuidar mi familia y mis relaciones cercanas. He visto muchos casos como el mío en el que caen en el hacer, hacer, hacer y ahí quedó la visión de ser mi propia jefa, porque me di cuenta, claro, que era mi propia jefa, pero estaba siendo una jefa muy tirana conmigo misma. A veces me quedaba trabajando hasta las 12 de la noche editando videos o con dolor de manos o sin darme descanso ni siquiera los fines de semana. Con el tiempo he aprendido que es mejor hacer menos, pero mejor, que hay que priorizarse antes que tu negocio y que trabajar más no es necesariamente sinónimo de éxito. Y bueno, ¿qué hice? Paré. Lamentablemente esperaba a que algo pasara para parar, como mi tendinitis, mi burnout y así, pero paré y reevalué lo que estaba haciendo, definiendo mis metas en base a mis metas personales. También he trabajado mucho mi mentalidad para entender mejor mi ansiedad y mis miedos que desencadenan esas actitudes. Tomo terapia para checar siempre mi salud mental y emocional y me educo mucho sobre mentalidad leyendo libros o siguiendo cuentas en redes sociales que me motivan a mantenerme saludable. Mantenerme saludable. Ahí sí. Le dije como mantenerme. Y algo que también me sirvió mucho, que agradezco mucho haber hecho, fue delegar. Dejé de editar yo misma los videos, así me concentraba en crearlos y salían mejor. Es muy importante delegar o va a llegar el momento en el que se van a convertir en emprendedores o creadores de contenido pulpo, que van a estar ahí vueltos locos y no es para nada saludable. Por favor, no se hagan eso. Otro error que fue una consecuencia de este periodo fue desconectarme del disfrute. Esto es algo que me escuchan mucho decir acá en el canal. Disfruten el proceso, disfruten lo que hacen, pero es porque precisamente yo pasé por eso. Mis miedos, el hacer, hacer y hacer, para sentirme productiva hicieron que me desconectara de la razón raíz del por qué hago el arte. Y es porque simplemente me gusta y disfruto haciéndolo. Hubo un tiempo en el que hacía dos videos a la semana y cada vez que terminaba de grabar uno y de editarlo, mi mente ya pensaba en cómo iba a ser el siguiente. Y si bien siempre he disfrutado de hacer todos mis videos del canal, o sea, nunca he hecho un video que no me guste hacer, no estaba disfrutando tanto como hubiese podido el crear cada video. Estaba produciendo y produciendo sin darme el tiempo de disfrutar el proceso de crearlos. Hoy en día se siente muy bien el darme hasta dos semanas para disfrutar cada trazo, cada pincelada y sentir esa sensación que me gusta tener cuando hago arte. Me conecto conmigo misma y el tiempo se me pasa volando porque la paso bien y mejor aún se ve reflejado en los resultados. Este último tiempo que decidí darme más tiempo de hacer los videos como con más tiempo, dije tiempo muchas veces. Pero bueno, siento que los resultados han sido de los que más me han gustado como en la historia del canal y fue gracias a eso. Intenten nunca perder el disfrute y la razón principal de lo que hacen y para eso es importante sentarse y preguntarse ¿Por qué te gusta hacer el arte? ¿Por qué quieres trabajar haciendo eso que te gusta? Busca esa razón que es la que te apasiona, esa que te motiva a no rendirte. Puede tomarte tiempo o puede ir cambiando con los años, pero ahí está. Otra cosa que tiene que ver con la desconexión de una misma fue el darle demasiada importancia a lo que pensaran o dijeran los demás. Sobrepensaba todas mis acciones o lo que iba a decir, me volví complaciente y dejé de escucharme a mí misma. Y es tan importante hacer esas pausas con una misma y autoevaluarse cada cierto tiempo como cuando ves un amigo y una amiga y le preguntas ¿Cómo estás? Eso mismo trato de hacer, hacer un chequeo escuchando mis necesidades para que mis pensamientos y emociones estén alineadas con mis metas. Para eso, además de mi trabajo personal, la terapia me ayuda un montón porque verbalizarlo es distinto a solo pensarlo. Al menos para mí es muy liberador. También es importante rodearse de personas que te aporten, con las que puedas hablar de estos temas y se nutran mutuamente. Leer libros de autoayuda también sirve mucho. Leer en sí hace que te conectes de una forma diferente que a través de una pantalla. También me ayuda mucho decirme afirmaciones positivas, como siempre recordarme que lo que hago ayuda a otros, que soy suficiente, que lo que hago lo hago con cariño, que no puedes agradarle a todo el mundo, que no existen los seres humanos perfectos, por ende no debería exigirme ser perfecta y que si me gusta quién soy y hay gente que me quiere así como soy, es suficiente para mí. A principio de año me hago un vision board que pego al lado de mi cama. Así cuando despierto veo todas esas frases que siento que necesito recordarme y veo mis metas también para motivarme diariamente. Otro error que cometí al comienzo, sobre todo, fue no empezar cosas por exigirme perfección, por miedo a fallar o incluso por miedo a tener éxito. Muchas veces nos detenemos por esos pensamientos negativos que están en nuestra mente, pero si no empezamos, entonces nunca vamos a saber si lo vamos a lograr. He probado mil cosas que no me han salido como quisiera, pero siempre trato de decirme que prefiero haberlo intentado a que no. Además, siempre, siempre me llevo aprendizaje de recompensa. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que los momentos en los que más me costó hacer algo son los que más aprendí y los que más recuerdo hoy en día. Recuerda la frase mejor hecho que perfecto. Quizás no empieces gigante, pero estás empezando y poco a poco puedes llegar a esa visión. Cada vez que te equivocas, vas a estar más cerca de esa visión porque aprendes y aprendes. Me pasó, por ejemplo, con mis talleres presenciales. Yo partí de una forma muy distinta a lo que son hoy en día y fue gracias a tener esa mentalidad de mejora continua, de crecimiento, que fueron creciendo y creciendo. Y pienso seguir creciendo también. Además, al menos a mí, no hay nada que me motive o inspire más que ver a alguien crecer con su proyecto. Cuando veo sus inicios y cómo va ahora, me motiva a mí también y me recuerda que de a poquito y con perseverancia sí se puede. Algo que también me hubiese gustado saber es lo importante que es tener metas claras, tener un norte para saber a dónde ir. No puedes armar un rompecabezas de mil piezas si no tienes esa imagen de referencia y estuve muchos años haciendo contenido sin siquiera tener una meta concreta a la que llegar. Y no importa si tienes un objetivo que consideres pequeño, lo importante es tener esa brújula que te guíe para que no hagas y hagas sin ningún resultado. Y el último error que considero fundamental es el no haberme educado antes sobre mentalidad, finanzas personales y marketing y otras cosas más. La mentalidad, como pudieron ver, es la base de todo para poder lidiar y gestionar los fracasos, para tener confianza, para saber abordar los problemas desde una perspectiva de crecimiento. Las finanzas son las que te permiten tener tranquilidad y claridad de lo que vas haciendo y el marketing es lo que siento que me hizo mucha falta durante muchos años y veo cómo hace demasiada falta en general el mundo del arte. Llevo estudiando este último tema por más de tres años y me ha apasionado un montón. Gracias a pensar con estrategia he encontrado nuevas formas de enfocar mi creatividad para ayudar a otros a través de lo que hago y me ha dado herramientas para seguir creciendo. Y es por esto también que siento que llegó ese momento de ayudar a otras personas con todo lo que he aprendido y lo que he aplicado. Y ahora vamos con lo que mejor me funcionó. Ya les dije los errores principales que cometí, pero hubo muchas cosas que aprendí gracias a eso y otras que desde un inicio hice sin saber que estaba haciendo bien. Pero hoy en día agradezco mucho el haberlas hecho. La primera es que a pesar de caer en periodos en los que me importara lo que piensan de mí, siempre he creado contenido con el que realmente conecto, que quiero hacer. Si no, eso no se reflejaría en el resultado. Nunca pierdan eso, su por qué, esa razón por la que hacen las cosas que hacen. Sea que quieran vivir de su arte o no, siempre vuelvan a la raíz cuando no se sientan suficientes. Hagan algo que realmente les guste. Para poder vivir de eso que les apasiona van a necesitar mucha constancia, paciencia e intentarlo una y otra vez. Así es emprender. Es como emprender un viaje, así que tiene que ser algo que realmente les guste mucho. Agradezco todos los días lo que tengo, desde que tengo salud hasta que hay personitas que apoyan mi contenido. Intenta agradecer siempre. Si no tienes el hábito, al principio puede ser un poco difícil encontrar motivos, pero puedes agradecer pequeñas cosas, pequeñas grandes cosas en realidad. Por ejemplo, como que tienes un techo o internet para ver este video. Una mente agradecida es una mente que piensa de manera abundante. Puedes escribir cada noche en una libretita especial, una lista de 3, 5, 10 cosas que agradezcas día a día. U otro ejercicio que hay que es muy bonito que me dio mi terapeuta, donde tomas un potecito o frasquito que te guste como este. Ahí tiene una pelusita. Tomas un papelito, escribes algo que agradezca, lo recortas y cada vez que lo necesites puedes abrir el potecito para ver que has agradecido y recordarte de nuevo eso. Aprender a decir que no, priorizar tus metas. Algo que me costó mucho y que hasta el día de hoy es una de esas cosas que sigo trabajando. Si dices que no a algo, estás diciendo que sí a ti y a tu salud. Antes yo decía que sí a todo pero terminaba destruida, sin energía ni tiempo. Decir no es poner límites, es hacerte valer. Yo sé que cuesta pero es necesario y es saludable. Empecé a invertir para educarme no solo en el arte y con invertir me refiero no solamente a dinero sino también a tiempo y energía. Tomando cursos, yendo eventos, tomando mentorías, comprando libros, siguiendo canales en YouTube o redes sociales que me aportaran más conocimientos, etcétera. Todo lo que me sirviera para crecer como profesional y que a su vez he visto cómo me ha ayudado a crecer como persona. Es importante mejorar tus habilidades en el arte pero también en otras áreas que también son necesarias como las que te había comentado de mentalidad, finanzas, marketing, diseño, comunicación, etcétera. Ve aprendiendo de poquito y busca personas que te inspiren y que te motiven a estudiar. Siempre he trabajado haciendo lo mejor que puedo con los recursos y herramientas que tengo. Algo que siempre me sirvió mucho y que hasta el día de hoy sigo aplicando es que uso mi creatividad no solamente para hacer arte sino que para pensar qué puedo hacer con lo que ya tengo. Por ejemplo, con materiales que no tenía, buscaba cómo reemplazarlos por otros. Cuando chica usaba témperas con agua en vez de acuarelas, por ejemplo. O en cuanto a los conocimientos, empecé consumiendo contenido gratuito y luego apenas pude invertir mi educación y pienso seguir haciéndolo también porque es muy importante. Lo genial de ser artistas es que somos creativos por naturaleza y cuando aprendan a usar esa habilidad para otras áreas, créenme que les va a servir mucho. Aprendí a hacer mi trabajo con más equilibrio, con más conciencia también entre lo que me gusta y la estrategia para que fuera efectivo. A mí me suele pasar que me emociono demasiado con una idea y como artista tiendo a crear y crear, imaginar ya todo lo que podría hacer con esa idea. Pero he aprendido con la estrategia a aterrizar esas ideas para no caer en el hacer y hacer. Toma tiempo encontrar ese equilibrio entre la hiperventilación y la realidad. Yo aún estoy trabajando en eso, pero siento que es necesario para poder enfocar toda esa energía creativa haciendo las cosas que se nos ocurren pero pasando por un filtro de ok, pero ¿realmente esto es necesario? O por ejemplo, estás siendo realista, te estás poniendo plazos realistas de todas esas ideas en esa cantidad de tiempo, ese tipo de cosas. Diversifica. Algo que me ha ayudado mucho a no depender solamente de YouTube es diversificar mi fuente de ingreso. Hay mil ideas que pueden hacer para vivir de su arte como vender productos digitales o físicos, ferias, educación online, comisiones, etc. Lo importante es que descubras cuáles conectan más contigo, qué te gusta más hacer, qué funciona mejor y que elijas no todas sino las suficientes para no caer en el hacer, hacer, hacer. Recuerda ir probando con una mirada objetiva tratando de no tomarlo personal si algo no salió y ver qué se puede mejorar y qué te resulta mejor. Importante también antes de pensar en todas las formas de diversificar es muy importante sentar las bases para tu negocio o proyecto primero, ver cuál es el público objetivo, la esencia de tu contenido marca y un plan estratégico en donde sus metas personales estén alineadas con sus metas del trabajo. Sé autosuficiente y proactivo. No esperes que otros hagan todo por ti ni dependas completamente de ellos. Incluso si tienes un mentor o profesor va a depender de ti tomar acción con las herramientas que te den. Sé una persona curiosa o vas a depender siempre de otros y te pierdes de tu propio crecimiento personal. Toma esto como un viaje, como una aventura que tiene de todo. Caídas, conoces gente que te aporta o que te remueve, situaciones que te incomodan o que disfrutas, etc. Descansa y haz espacios para ti. Si hay algo que tuve que aprender fue cambiar mi perspectiva sobre el descanso. Nos enseñan que para triunfar tienes que sacrificarte, trabajar mucho y que descansar es de flojos y ahora no puedo estar más en desacuerdo. Descansar es tan o incluso más importante que producir. ¿Cómo vas a dar lo mejor si no tienes energía para hacerlo? Es importante darnos nuestros espacios de descanso y de disfrute fuera del trabajo y como artistas a veces es difícil porque nuestro hobby se vuelve nuestro trabajo, pero ahí puedes buscar otras instancias diferentes que también puedas disfrutar. Salir con amigos, ir a un lugar que te guste, cambiar de ambiente, todo lo que sientas necesario para renovar y cuidar tu energía. Y lo que más, más, pero más me ha funcionado en cuanto a resultados para mi comunidad y también para mí es ayudar a otros a través de lo que hago. Creo que lo más importante al momento de querer vivir del arte es la conexión que generas con las personas. Cuando yo comencé a subir videos de manera más constante fue porque empecé a subir cómo hacía mis dibujos y empezó a llegar gente con preguntas porque en esos tiempos no había muchos tutoriales de dibujo en español. Entonces fue ahí cuando me dije podría hacer tutoriales como cuando yo veía el canal de Utilísima cuando era más chica y me inspiraba y aprendía mucho. Me tomé el canal de YouTube como si fuera mi propio canal de televisión donde podría hacer contenido que me gustara y además ayudar a otros que estaban ahí recién partiendo. Ahí fue cuando mi canal empezó a crecer y es importante que uno quiera ayudar de manera genuina no solo porque todos en las redes están haciendo esto. Ojo, siempre alineado con lo que realmente te gusta y te llama a hacer. Se trata de unir esa pasión por lo que hacen las ganas de impactar a otros y pensar en si esa idea es rentable pero no empiecen pensando si es rentable primero. Esto será algo que tomará tiempo y mucha paciencia y la dedicación y el cariño se nota cuando algo se hace solo por dinero o porque te gusta genuinamente y quieres vivir de eso ayudando a otros. Y no me refiero a que ahora todos tienen que hacer tutoriales para poder vivir del arte. No. Si no eres de ese tipo de personas que les gusta mostrarse en la cámara o hacer ese tipo de contenido siempre hay formas distintas de ayudar. Por más superficial que crean que es por ejemplo no sé vender un dibujo incluso ese tipo de cosas pueden ayudar a otra persona. Quizá ese dibujo se los encargó alguien para regalarlo a su pareja y harían feliz a esa persona en un aniversario o porque quería un retrato de su perrito o porque alguien quería crear contenido en Twitch pero no tenía habilidades para hacer las gráficas etc. Busquen cómo pueden ayudar a otros a través de lo que hacen y van a encontrar una guía para todo lo demás. Como bonus ténganse mucha paciencia no quiero que se abrumen todo esto me ha tomado muchos años no pueden lograrlo en meses o en un par de años vayan de a poco celebran sus logros agradezcanlos y agradezcanse ustedes mismos también intenten ser amables con ustedes mismos es muy importante y recuerden que todos somos diferentes tenemos distintos caminos con distintos desafíos y distintos aprendizajes quizá ustedes tendrán que pasar por cosas que a mí no me han pasado y no van a estar en este vídeo pero si trabajan en su mente estoy segura que van a poder superarlos y van a aprender y van a crecer mucho como personas con todos estos años de errores y aciertos he llegado a la conclusión de que son tres los pilares fundamentales que debía trabajar si quería lograr mis metas artísticas trabajar mi mentalidad habilidades y pensar con estrategia y todos los puntos que les conté pueden entrar en estas distintas categorías como les dije en un comienzo los errores que he cometido y los aprendizajes que he tenido pueden ser mil más probablemente este vídeo de hecho quedó súper largo espero que este vídeo les haya servido para tomar conciencia de los desafíos y las recompensas que puede traer este camino de vivir del arte si bien puede ser difícil créanme que les va a servir para aprender un montón de ustedes mismos y los ayudará a crecer como personas además que también suceden logros muy bonitos como cuando logras esa meta que querías hace mucho tiempo y es impagable hay mil maneras de vivir del arte mil caminos pero es importante que para empezar a forjar el suyo empiecen y para todos los que sientan que quieren empezar entonces les tengo un regalito hice una guía muy completa con información preguntas y ejercicios que les van a servir para asentar las primeras bases de su camino al emprendimiento pueden descargarla gratis en el link de la descripción o en el comentario fijado muy pronto también se viene un taller online que estoy preparando para todos los artistas que quieran subir su contenido a redes sociales de forma más estratégica y que sea un contenido que esté más conectado con ustedes y sin abrumarse en el proceso si quieren que les avise por correo cuando sea el momento también les voy a dejar un link para que puedan suscribirse a la lista de espera y les avisemos por correo les avisemos por correo me quedo sin aire en la descripción y en el comentario fijado va a estar ahí toda la info todos los links y bueno chicos ese fue el video de hoy si les gustó este video y les gustó que hablara de este tipo de temas entonces denle manito arriba compartanlo saben que eso me ayuda mucho a crecer y puede ayudar también a otros artistas a motivarse comentenme acá abajito qué piensan de este tipo de temáticas o si hay algo que les llamó la atención si hay algo que ustedes dicen sí eso me pasó o etc comentenme acá abajito voy a estar ahí bien atenta recuerden que pueden hacerse miembros del canal y recibir diferentes beneficios como por ejemplo estar en lives exclusivos recibir descargas de todos los dibujitos que voy haciendo en el canal y muchas cositas más síganme en mis redes sociales son todas pillo a sdf para que estemos ahí en contacto les estoy subiendo siempre contenido de valor estamos comentando ahí con la comunidad les subo los resultados de los videos y muchas cositas más y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal para saber cada vez que subo un nuevo video y activen la campanita porque a veces YouTube se pone mañoso y como que no manda las notificaciones y todo eso bueno que estén muy bien chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!